La tarea La canción ¿Luba? ¿Eh? ¡Es Luca! ¿Eh? Pensamos que eras Luca Cierto ¡Así es! Ella ha dejado esto para nosotros ¡Bien! La canción es hermosa ¡Muy bien! ¿Miku? ¿Qué pasa? ¡Ya terminamos la canción! ¿Me cantamos en la playa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me cantamos! Sigue el relu Si para Me comienzan ¡Ahhh! ¡Ya me voy a hacer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Despierten! ¡Oh! ¡Despierten! ¡Oh! ¡Ey! ¡Aquí estamos! ¡Chicos! Tu amor y la música es lo que me hace vivir Todo lo que necesito es aquí está Aquí está ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!